¡Monsters University! ¿Alguien va aquí? Bueno amigos, no es por ser sentimental, pero todo en mi vida me ha guiado este momento. Pero que no empiece solamente mi sueño, que empiece el de todos ustedes también, Clarice. Promete que irás a más audiciones. ¡Marí, el señor correcto está en alguna parte! ¡Sí, usen un guento hasta que esa cosa se quite! ¡Les deseo lo mejor! ¡Gracias por todo! ¡Eso fue conmovedor, hijo! ¡Sal de una vez!